Música Pero estoy seguro que voy a olvidarla Aunque para lograrlo tendré que llorar Música Música A dónde es un amor de mi pena Música Música Yo no sé si tú eras y de ella me di Música Pero estoy dispuesto a sufrir mi contento Por tal de no verla Música Música La pared de buscar en el vino El alivio para mi dolor Y si acaso por el mundo Que venga la muerte Nos lleve mejor Música 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 Música